hola chicas y chicos cómo están vamos a comenzar con este diseño pero antes quiero mostrarles estos productos que me enviaron de la tienda de software es una tienda que está en california y tiene su propia línea de productos que se llama ley de blog nos hicieron llegar estas colecciones esta es como en tonos otoñales bien bonita unos colores bien brillantes y claro que vamos a estar creando unos diseños súper bonitos ya tuve yo la oportunidad de trabajar con estos productos y tengo la seguridad de que son de buena calidad chicas y siempre me aseguro de saber qué es lo que yo les estoy mostrando para compartírselos antes de ello decirles que es bueno tuve la oportunidad de conocer a candy y su hermana que son las dueñas de la tienda y son unas personas increíbles una amabilidad increíble esta tienda tiene envíos internacionales chicas y tiene diferentes marcas tiene diferentes productos es una tienda muy surtida tiene de todo tipo de productos así que no se les olvide revisar la cajita de descripción donde les dejaré el enlace a la tienda y tenemos un código de descuento deben de utilizar la palabra talento y les harán un 25 por ciento de descuento en su compra así que no se lo pierdan y revisen la cajita de información ahí les estaré dejando el enlace en seguida les voy a mostrar los productos y las decoraciones que vamos a estar utilizando para este diseño la tienda que vamos a ver Gracias por ver el video. Aquí ya tenía una base de acrílico cristal muy delgadita y voy a estar aplicando resina, utilizo la resina de Zulein Nails y vamos a estar agregando las florecitas indistintamente. Estas son de diferentes colores, de diferentes formas, son florecitas que yo ya tengo desde años chicas, nada más que no les doy ninguna utilidad. Pero ahorita está mucho en tendencia todo este tipo de diseños y hay que darle utilidad chicas, saquen sus decoraciones, utilicenla, hagan diseñitos. Realmente a veces tenemos muchas cosas que no les damos uso, pero saquenlas ahí y rásquenle a los cajoncitos que ahí han de tener. Y si eres de las que no tienes y vas empezando en Zocaleis también las puedes encontrar. Ahí tienen mucha variedad, muchos colores, muchos estilos bien bonitos. Así para que puedas hacer un diseño de estos bien bonito. En esta uña voy a realizar técnica de reversa y estoy utilizando el acrílico cover que se llama Quartz y es de Jaqueline Acosta. Nada más que no se los mostré porque ya no tenía mi envase, le saqué las últimas dos paletas de acrílico que tenía. Es un cover bien bonito. Y de igual manera en esta uña, en el borde libre, voy a aplicar lo que son las florecitas. Una vez que aplicamos las florecitas, tomé una bolsita o un plastiquito donde vienen las decoraciones y presioné para que las flores se peguen muy bien. Y es importante dejar secar estas uñas muy bien antes de aplicar algún acrílico, alguna decoración. Porque si no se puede dañar tu pincel si es que el pegamento está fresco. Hay que esperar a que se seque muy bien. Y enseguida en las otras uñas voy a estar utilizando estos acrílicos de la colección de Zocaleis. Que es una colección frutal. Tiene nombres frutales. Entonces voy a estar utilizando el amarillo, el azul, el rosita, uno como verde turquesa. Y vamos a realizar un marmoleado como lo he hecho anteriormente. Trato de aplicar los acrílicos bien húmedos para que no me quede muy gruesa la uña y el acrílico se pueda expander o se pueda mezclar muy bien. Es importante no aplicar demasiado producto para que no te queden muy gruesas las uñas. Solamente para que nos quede un fondo un poquito colorido. Después vamos a estar aplicando un glitter. Entonces no se van a notar tan fuertes los colores. Aquí voy a aplicar este glitter que se llama Mermaid. Es de Zocaleis. También es bien brillante. Y lo voy a estar aplicando indistintamente. Esto para que queden brillosas las uñas. Aunque tengan los acrílicos de color quedan muy brillosas. Y los acrílicos no quedan tan encendido el color. Entonces también donde apliqué las florecitas secas voy a estar aplicando este glitter para que le dé unos destellos un poquito brillosos. Enseguida voy a estar utilizando este acrílico cover beige. Se llama Amaranth y es de Jacqueline. Es un color bien bonito. Y voy a estar realizando un difuminado desde área de cutícula hacia el centro de la uña. En las uñas donde apliqué los acrílicos de color. ¡Suscríbete al canal! También en las uñas donde apliqué las florecitas secas. Voy a estar encapsulando con este acrílico cover. Y es importante aplicarlo bastante húmedo para que el acrílico se introduzca muy bien en aquellos pequeños espacios donde tal vez no hubo decoración. Y nos quede muy resistente esta uña. ¡Suscríbete al canal! Las uñas donde apliqué los acrílicos de color. Las encapsulé con acrílico cristal. Y después procedemos a limar y pulir. Y ahora voy a aplicar mi gel brilloso. Y voy a curar en lámpara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez que curé en lámpara las uñas voy a aplicar esta decoración que se llama Flake. Son unos flakes dorados. El gel brilloso que apliqué en las uñas no deja capa de inhibición. Pero el flake se va a adherir por sí solo ya que es un material muy delgadito y muy fino. Solo voy a tomar una pequeña cantidad con el aplicador y lo voy a flotar sobre la uña acrílica y el flake se va a adherir por sí solo. Voy a tomar solo pequeñas cantidades, no mucho. Solo quiero un poquito más de brillo en las uñas. Y creo que le da un cambio diferente a las uñas si las hubiera yo dejado así solas. Se ve muy bonito, me encantó el resultado. Se ven bien brillantes. Y después de que apliqué el flake, apliqué otra capa de gel brilloso para proteger lo que es la decoración del flake. Y vean qué bonito. Y ya nada más vamos a complementar estas uñas con un poquito de cristalería porque ya las vi un poquito coloridas, un poquito cargadas. Ya ni una tercera dimensión le quedaba aquí. Pero se veían bien bonitas estas uñas. Voy a utilizar cristales Swarovski. Recuerden revisar la cajita de descripción. Ahí les dejaré los enlaces a las diferentes tiendas, códigos de descuento. Y pues espero les haya gustado este diseño. Muy brilloso, muy colorido. Y lo puedan recrear y compartir. Y nos estamos escuchando en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!